Bueno, ustedes son testigos de que ya el documento se le ha hecho llegar, se le ha ingresado por meses de parte el día 25 de abril, donde le ponemos en conocimiento la necesidad vehicular con la que queremos contar, ya que con esa unidad nos va a ser muy factible para nosotros para poder desplazar más que toda la quebrada y los terrenos inaccesibles para estas unidades, ya que las que tenemos son maquinarias pesadas y no podemos muchas veces llegar a la parte alta, tanto la serranía como quebradas o parte de la chacra que tiene nuestra provincia de Chincha. Producto de ello, en el cual le pongo en el conocimiento, quizás dándole unas especificaciones, cómo deben ser o qué es lo que deben tener esas unidades en caso de que él pueda gestionarlas. ¿Quiere decir que usted ya le ha enviado? Sí, ya nosotros hemos hecho ya el documento respectivo, lo hemos ingresado, como te repito, por mesa de parte de la gobernación, el día 25 de abril con el expediente 456, tal y conforme se los he mostrado hace un instante. ¿Pero ha tenido alguna información usted respecto sobre este tema? Bueno, hasta el momento, no sé si el señor gobernador nos llamará nuevamente a su oficina para poder tener o ultimar detalles con referente a este trámite o a esta gestión que él desea realizar. Usted sabe que las puertas de las compañías están abiertas para cualquier institución que desee prestándose el apoyo, ya que va a ser en beneficio no propio, sino en beneficio de la comunidad. ¿Cómo nace este vínculo con la gobernación? ¿Ellos le pidieron, no sé, qué tipo de documentos así? En una reunión, quizás, donde el señor se presentó ante las autoridades, le hicimos nosotros llegar las necesidades y las dificultades que cuenta con la compañía de bomberos, tanto desde la zona donde estamos ubicados como la maquinaria que contamos. El producto de ellos es que él nos solicita, le remitamos a su despacho un informe a través de un documento en el cual él, quizás, por intermedio de sus amistades o las relaciones que tiene a través del Ministerio del Interior, él pueda gestionar, pues, alguna unidad o algo en beneficio de esta compañía. Es por ello que nosotros ya le hemos hecho llegar el requerimiento específico y adecuado a través de su mesa de parte. Sin embargo, él ha desconocido tal documento que se le hayan remitido. Bueno, yo tengo el cargo, ustedes son testigos, les acabo de enseñar el cargo. Y estamos dispuestos a dialogar, porque no... El ideal es buscar que sacar adelante a la compañía, no generar discórdia, ni discusiones, ni conflictos con nadie, ya que al final y al cabo, cuando exista un desastre, todos tenemos que trabajar en conjunto. El día de ayer ocurrió un siniestro en la Panamericana, donde hubo este quíntuple choque, en la cual una humadera evitó el tránsito de los vehículos en esa oportunidad. ¿Qué nos puede decirte al respecto? ¿Tiene conocimiento? Sí, si bien es cierto, en horas de la mañana, mi persona recibió una llamada telefónica por parte de la Policía de Control de Carreteras de la provincia de Chincha, dentro de la jurisdicción, el cual nos ponía de conocimiento que a la altura del peaje de Hawái se encontraba una humadera intensa, al cual imposibilitaba la visibilidad de los conductores para poder desplazarse durante esa vía. Producto de ello, pues, se llevó a originar un choque por impacto por varios vehículos, en lo cual el problema de la visibilidad le había imposibilitado poder haber visto el otro vehículo y había habido la colisión. Producto de ello, bueno, varios de los heridos fueron derivados al Hospital San José. Nosotros le supimos manifestar a los señores encargados de carretera, como también estaban ahí presentes los de Serenado Municipio, que ya no es primera vez que suceden estos casos en esa zona de la Panamericana, ya que personas iniscupulosas, que se dedican al comercio de la Totora en esa zona, por no quizás querer podar los pastizales, lo único que hacen es quemarlos, originando beneficios para ellos, pero que perjuicios para otros. Producto de ello, la muestra de ellos, es el accidente que se originó en esa zona.